Estamos aquí desde bajo tierra porque habían ocurrido dos raros accidentes en la pirámide de Egipto. Dos babosas muy raras, conocidas como las dos babosas momias, se escaparon de la pirámide. Ahora se dirigen hacia la capa en la guarida. Ya sabes, el refugio. Tener cuidado porque estas dos muerden mucho, carajo, muerden mucho, muerden mucho. Bien. Estas dos solamente significarían una cosa, problemas. Bien. 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 Bien.